Llegadas a estas alturas del mes, todos los años vamos conociendo ya detalles de las fiestas de San Torín. Detalles como, por ejemplo, que hay una asociación, que es la Asociación Torina Cultural Los Cortes, que entrega el premio del Memorial José María de la Fuente Pinturas. Y como les contaba, hace tres o cuatro días ya conocemos a Nador. Y para darle el nombre, ¿quién mejor que el presidente de la asociación? Para que nos cuente quién ha sido este año los triunfadores. Carlos de la Fuente, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Triunfador Nacional, un hombre que, bueno, en más de una ocasión le hemos visto por Medina, ¿verdad? Sobre todo hace dos años que también fue el triunfador nacional del Memorial José María de la Fuente Pinturas. Cuéntanos el nombre y de dónde es, porque es un hombre zamorano. Zamorano, sí, bueno, es que date cuenta que Zamora, toda la provincia de Zamora, Salamanca, bueno, en sí todo el Castilla y León, pero sobre todo Zamora, y estos últimos años se está dando una cantidad de toreros a cuerpo limpio, pero con un renombre excepcional y tienen raigambre de ser de los buenos, buenos cortadores ahora mismo. Pues se llama Luis Gómez y es de Guarrate y es el torero más destacado en la primera suerte del torero celebrado en las capeas, en el Memorial José María de la Fuente Pinturas. ¿Ha costado mucho al jurado de la asociación decidir que fuese Luis Gómez el ganador de este año, del memorial? Dentro de lo que cabe, pues siempre cuesta, porque son decisiones que hay que tomar y, bueno, al final, la última decisión, pues la tiene que tomar un servidor, la tengo que tomar yo, o sea que todos tenemos el voto, somos tres los que estamos votando, tres personas componentes de la asociación, pero si verdaderamente hay algún, digamos, que son similares, un cortador, un torero y otro torero, pues la decisión siempre recae en mí y yo, al final, decido quién tiene que ser el que verdaderamente ha triunfado en el memorial. Y, bueno, terminó San Antolín el día 8 y el mismo día 8 ya por la tarde, ya lo estuvimos haciendo todos los comentarios pertinentes. Trate cuenta que todo esto, después de que estamos allí en las capeas, en la plaza de toros, grabamos a los toreros, grabamos a los toros y grabamos a la afición, todo lo que se cuece dentro del coso de los casares, el coso de la rabal, pues verdaderamente lo tenemos, lo vemos y encima luego lo tenemos grabado en grabación y tenemos un montón de fotografías, como así, para acostar, si ahí tenemos alguna duda entre nosotros, tomamos esta serie de decisiones. Y el día 8 ya habíamos tomado la decisión y, como sabíamos, habíamos dicho ya al empezar este año el 38 memorial, que lo íbamos a dar el día, el veredicto se daba el día 19, una vez que todos los que estaban galardonados lo supieran antes que los medios de comunicación, pues así lo hemos hecho y la decisión siempre cuesta, pero creo que se toma lo más acertadamente que se puede. Y hay que recordar que la asociación solamente juzga las capeas de los encierros, es decir, aquí ni el toro que hubo a las 11, ni el toro de la despedida, ni las bebenas taurinas, solamente se juzga lo que son las capeas de los cuatro encierros, ¿no? Sí, nosotros entendemos esto que es una cosa muy seria, muy seria y lo queremos llevar desde 1981, que empezamos en las capeas, lo llevamos con una seriedad muy grande, creo que con esa seriedad seguimos y lo que no se puede decir, hoy puntuamos aquí en esta, mañana puntuamos en lo otro, son cosas que no, el toro es una cosa muy seria y hay que tomarlo con esa seriedad que los que se ponen delante se merecen y el respeto tiene que ser absoluto a los aficionados y a los que se ponen delante que son los toreros y respetarnos a nosotros mismos y sobre todo el nombre de Medina del Campo, que esto es la cuna del corte, porque esta asociación celebró el memorial en 1981 y es el que verdaderamente ha dado fama, raigambre y lo conocen en todo el mundo taurino, el memorial José María de la Fuente Pintura y a Medina como la cuna del corte, porque como antes te decía, esta asociación fue la que lo encombró ahí, con la ayuda de muchas personas, por supuesto que sí, y con la no ayuda de otras también. Hay que decir que solamente el único cambio que puede haber es que haya cuatro o cinco encierros, ¿no? Si hay cinco encierros se juzgarían los cinco capeas. Exactamente, las cinco capeas de los encierros, porque bueno, si vamos a tradiciones, tradiciones, me parece que la Junta de Castilla y León dijo que tenían que tener X años, yo no sé porque ya te digo que hace tiempo me he desvinculado mucho de todos estos temas precisamente por quererlo llevar serio, serio es total, no lo que me diga, porque mira esto, vamos a ordenanza marca tal o marca cual, no. La ordenanza nos la ponemos nosotros que somos los que lo organizamos y creo que más honrado que nosotros para nosotros mismos no puede ser. Por eso la categoría, la clase y la elegancia de este premio, pues yo creo que todavía está porque no es iguale en algún sitio del mundo taurino. Estamos viendo imágenes precisamente, Carlos, de lo que pasaba en las capeas de Medina del Campo, hemos elegido ahí al azar unos cortes y bueno, pues hay que ver que está la plaza de toros prácticamente llena, ¿no? En los encierros prácticamente llena. Bueno, yo no diría este año, el año pasado aseguraba que estaba prácticamente llena, este año yo creo que ha bajado un poco el, ha bajado un poco la foro, ha bajado un poco la oficción. No sé, se pueden ser por muchas circunstancias, muchas circunstancias que quizá un poco más adelante esta asociación tratará de analizar en alguna tertulia con algunos comentaristas verdaderamente aptos para poder dilucidar si es así como se está llevando todos los festejos taurinos en Medina del Campo, digamos de corridas no villadas, aunque ya no existen por desgracia. Esperemos que después de mayo las personas que comanden en el grupo de gobierno o el ayuntamiento de Medina, pues a lo mejor tengan la solución para poder volver a organizar corridas no villadas con picadores y sin picadores y dar un empuje a los festejos populares que creo que hay que darle, porque si no se da esto se acaba, esto se acaba por muchas circunstancias. Estoy aprovechando todos estos comentarios a raíz de que estás diciéndome del lleno. Yo no he visto el lleno como el año pasado, Javier, quizá a lo mejor tú que estás abajo, miras, pero yo que soy un observador, ya te digo, y miro y miro y miro cuál me gustaría a mí que Medina fuera, fíjate cómo está, cómo nos... Todo eso a mí me encanta, porque la verdad es que las capeas estaban... Sí, hace muchísimos años eran distintas. Había más de mil personas en el ruedo, más de mil personas que 900 pues se metían de una forma o de otra, con un capote, con un saco, con una muleta, cosa que a mí me ha encantado, porque antes de dar este premio yo con mi hermano iba a poder robar, mi hermano, que quiso ser torero y creo que lo fue y lo sigue siendo, pues a robar un, no sé, tres pases, cuatro pases en uno. Por eso a mí me encanta verdaderamente lo que es la capea. La capea significa capa. Y aquí venían los capas, los maletillas y venían 80, 90 o 100. Ya he dicho muchas veces aquí, quizá me repita, pero creo que es conveniente repetirse muchas veces para que mucha gente joven se entere y esté bien informada y no tenga la ignorancia a lo mejor. Es decir, es que lo que veo en la televisión, las capeas había más de mil personas en el ruedo, entre maletillas, capas y gente de a pie, gente que cortaba y luego están las tradiciones. Pues las tradiciones aquí, lo más tradicional era llevar cada uno un palo. Entonces, aquella tradición, a Dios gracias, pues se acabó. Yo lo he vivido y como lo he vivido, pues lo puedo decir. Esa era la tradición. Cortar al estilo de Medina, como a excepción de muy poquitos cortadores que no usaban el palo, había otros que a lo mejor usaban un paraguas por llevar algo de la mano o quizá un saco o un cacho de cortina. Pero los cortes ahora mismo, como están, son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque antes eran muchísimos, la gente que se metía, cada uno a su forma. Antes no había normativas que decían que los que estaban a lo mejor un poco, que habían bebido un poco más de la cuenta, no se podían meter. Era muy distinto. Tampoco decían que la edad no estaba permitida, como ahora, tiene que ser los menores, no pueden participar. Que esté mejor, que esté peor, eso a las autoridades les corresponderá decir si estas ordenanzas están acertadas o no están acertadas. Pero es a lo que yo me refería de las capeas. De lo de antes a lo de ahora, equidista un mundo. ¿Y por qué equidista un mundo? Porque antes ya te digo que había más de mil personas. Las tablas, el callejón estaba lleno. Las gradas no se podían subir, la gente se tenía que ir. Estaban apegotonados en las puertas, en los vomitorios. Carlos, y hay que recordar que la plaza de antes que estás comentando era de 10.000 personas. Más de 10.000. 4.000 más que ahora. Exactamente, exactamente. Luego lo de abajo, pues imagínate la gente que se metía. Yo sé que cuando yo me gustaba correr los encierros, los encierros por supuesto de antes, no los de ahora. Y entonces en los encierros ibas y te tenías que atravesar corriendo del campo para poder entrar, porque si no no podías entrar ni por las puertas de abajo, ni por las puertas de los corrales, ni por ningún sitio. Eso era así. Y hay mucha gente de mi edad, y más mayor, que lo puede corroborar todo lo que yo estoy diciendo. Últimamente, pues las KPA, ¿por qué? Pues no sé si son los tiempos que se estaban viviendo, prácticamente estaban perdidas. No en Medina, sino en la mayoría de los sitios. Entonces la gente iba muy poco a las plazas de toros. No sé si aquí se ha comentado por los medios de comunicación, yo nunca lo he dicho, pero bueno, también son piropos que a lo mejor se echan y tal. Cuando nosotros volvimos a poner los premios en las KPA, pues mucha gente decía, fíjate cómo están ahora las KPA. Y lo que pasa es que ahora mismo hay 30, 40, 50 cortadores o toreros a cuerpo limpio en el ruedo. Sí, hay mucha gente que dice, fíjate en lo que se lo preparan, en lo que no se preparan, pero yo creo que cuando estos toreros dejen de estar en estas KPA, pues las KPA están acabadas. Y te estoy hablando de 30 o 40 personas. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, y vemos en el ruedo con apenas 10 o 15 personas. Sí, nosotros tenemos contabilizados todos los cortadores y prácticamente todas las personas, aunque no corten, que están en la plaza de toros, por eso te digo que hay grabaciones y hay fotografías que atestiguan todo lo que yo te estoy diciendo. Y no es un estudio que hayamos hecho, es que como estamos allí, pues lo estamos viendo, como lo puede ver cualquier persona que vaya, le gusten los toros, entienda o no entienda, porque luego cada uno da su opinión, que en su derecho está de decir lo que buenamente quiera y buenamente pueda. Pero que esto, cuando estos toreros, que bueno, por de Medina cuántos hay, 10, 15, y de los forasteros otros 10, 15, 20, que vengan, cuando dejen de asistir, cuando digan, bueno, pues alguna vez que pita a algunos aficionados, que hay variedad de opiniones, y digan, señores, hasta aquí hemos llegado, pues resulta que la capea se ha acabado. Irán donde a las cosas estas que ahora mismo hacen de concursos o como lo quieran llamar y determinar, pero esto lo acaban. Y además el poco cuido que están teniendo con todas estas cosas tradicionales y populares, por parte de la gente que le compete y de la gente que está ahí para que esto se organice, como Dios manda, y no sea vulgar, ni se tomen una serie de consideraciones que desde luego acaban con ello, pues nos vamos a quedar sin fiesta. Carlos, hemos visto antes los novillos, ¿qué te parecen este año? ¿Qué te han parecido? Yo ya te dije hace dos años, Sí, sí, ya te dije hace dos años que no iba a entrar, si eran buenos, si eran malos, porque te acabo de decir que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, esté acertado o no esté acertada, pero aquí son cosas que son gratuitas, y oye, aquí no se puede exigir, yo voy, lo veo y digo, bueno, pues aquí está, con lo que suelten califico, y con lo que no suelten no califico. Pero bueno, ya haremos una tertulia, los toros en mi pueblo, como lo hacemos prácticamente todos los años, hablando de un tema o de otro tema, y este año sí se puede hacer un poco una recopilación de cómo se ha llevado por parte de las autoridades competentes durante todo el año el tema taurino, a nivel de la plaza de toros o a nivel popular, comentarios de corridas, de novilladas, de que si se hacen, que si la gente en Medina no va a los toros, que si no hay afición, y otras personas que dicen que en su derecho también están, que son animalistas y que no los quieren estar, pues bueno, pues todos esos comentarios creo que los toros en mi pueblo, en alguna tertulia de las que vamos a hacer próximamente, pues cada uno podrá dar su opinión y su veredicto de cómo le ha parecido. Yo no quiero entrar a opinar porque ahí está, todo el mundo lo hemos visto y cada uno que opine lo que crea conveniente. Ya te digo, las grabaciones, sobre todo las de la plaza de toros, están grabaciones de toreros, grabaciones de aficionados y grabaciones de los toros. Cómo han entrado, cómo han salido y todo lo que ha ocasionado las capeas de Medina del Campo. Luis Gómez, triunfador nacional del Memorial José María de la Fuente Pinturas, que es el premio más relevante. Pero hay otros premios que no se quedan atrás, Carlos, que también tienen una importancia para la asociación, como es por ejemplo el premio a la torería, ¿verdad? Todos los premios para nosotros desde el primero hasta el último, desde el primero hasta el último, y los no premiados igual, pero sobre todo la importancia de ello. El premio a la torería se ha recaído en Oliver García de Ixcar, vaya a olir, por su saber estar en el ruedo y la personalidad en sus cortes. Desde luego tiene un estilo propio que todos los toreros, los toreros a cuerpo limpio y los toreros que salen con una muleta, con un capote, pues unos torean o intentan igualar o decir, mira, me voy a comparar con este y a lo mejor cogen su forma, sobre todo los jóvenes de las personas mayores o que ya se han retirado. Muchos de los que están en Medina, pues se han copiado unos de otros y quieren hacerlo a semejanza de como lo han visto en sus ídolos, digamos. Pero lo que yo le veo a Oliver es lo que veí en su momento al mediense Cristian Mora y tenían un estilo peculiar y personalísimo que les tienen muy pocos, muy pocos toreros. Yo de aquí de Medina te diría, de los de antes, que bueno, pues puede ser Julián Álvarez Botón es un estilo único para él, muy personal, Juan Manuel... Juanma, que también un estilo debido a su estatura, que más bien era bajito, digamos que prácticamente como yo, pues tenía un estilo muy personal, muy personal, que llegaba a infinidad, por ejemplo, como al triunfador de este año. Son estilos muy personales, muy personales. Federico Jordana, pues tenía también ese estilo, que yo se lo comparaba siempre con la persona que yo siempre me he fijado, como fue el pocero. Para mí el pocero fue el mejor cortador que yo he visto cortando los toros, no en Medina, sino en toda la comarca, en todos los sitios, y se asimilaba mucho lo que hacía Federico Jordana. Es una pena, ¿no?, que no tengamos imágenes, vídeos, que no es como ahora, que ahora cualquier cosa que pasa, hay imágenes en todos los sitios, ¿no?, del pocero, ¿verdad?, de haber visto... Bueno, pues yo tengo un recorte, un recorte del norte de Castilla, cortando los toros, sí, cortando los toros, cortando, no sé si es el norte de Castilla o la Hoja de Lunes de Valladolid, cortando los toros en la plaza de toros de Rueda, ¿sí?, que aquello a mí me impresionó tanto, porque levantaba los toros, bueno, aquel toro, sobre todo, pues se levantaba más de dos metros de altura en los cortes, era un toro bravo, un toro que venía de otros sitios de ser toreado, ya sabes que antes les toreaban en distintos pueblos, y ese toro se emplazó, y a ese toro, pues entonces, lo que yo te decía de antes, que se usaba palo, pues hubo que darle unos palos para que el toro pudiera entrar, pudiera arremeter a las personas, a los toreros, y lo que hizo el pocero aquel año en Rueda, yo no se lo he visto hacer todavía a nadie. Yo supongo, no lo imagino, no he visto en la foto, o si la he visto ahora mismo no lo recuerdo, pero será el momento de la ejecución, pero lo bonito, por ejemplo, donde se colocó delante, cuando llamó al toro, eso lo hemos perdido, porque no hay un vídeo, ¿no?, que no lo pueda... Es que antes, antes tampoco se ponían así delante, como se ponen ahora, ni les citan como les citan ahora, antes, lo que yo te digo, date cuenta que en Medina del Campo, cerca de mil personas, en la plaza de Toros, estaba el ruedo prácticamente lleno, era lleno, entonces el toro corría, casi no embestía, había que aprovechar esas embestidas, que muchas veces eran ciegas, para intentarle sacar cortes. Aquí yo también me recuerdo de una cosa parecida, Santiago el Pellejero, le dimos una mención, porque, vamos, hizo un quite a Canuto, en una capea de la plaza de Medina del Campo, porque el toro iba ciego, iba ciego, 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 yo creo que ni veía, y Santiago, que en gloria esté, que en par descanse, le hizo un quite excepcional, y le dimos, me acuerdo yo, una mención que fue cuando premiábamos los cortes en las capeas, al principio del memorial. Pues seguimos repasando, porque hay otros premios, como es el premio a la afición, que en esta ocasión ha ido a parar, nuevamente para Tierra Zamoranas, pero en este caso, en vez de Marván, para Juan Pablo García, ha ido a parar a pollos, para César Ramos y Medina del Campo, para Adriel Lambás, por la ejecución del toreo a cuerpo limpio, con categoría Valor y Arte. Fueron los tres toreros que fueron prácticamente similares en la ejecución de los cortes, uno quizás entró más veces al toro que los otros dos, pero vamos, los tres son merecedores total del premio a la afición. Después, cuna del corte, habéis definido otro de los premios. La cuna del corte es muy, como antes te decía, pues bueno, pues es el memorial, la cuna del corte es el memorial José María de la Fuente Pintura, que nadie lo quiera equivocar, por favor, que nadie lo quiera equivocar, a los toreros, sobre todo a los aficionados jóvenes, que no se les intente manipular ni equivocar con que mira este premio, mira otro premio. Vamos a ver, aquí hay que respetar todas las cosas, y si uno, yo siempre he dicho que cualquiera, pues tú, cualquier persona puede dar los premios que quiera, en los sitios que quiera, siempre que no se meta con nada ni con nadie. Esto es libre, y sobre todo si se fomenta una cosa como es la cultura taulina popular, pues bien hecho sea, por parte de a quien le corresponda. Pero vamos, por favor, que las autoridades competentes en la materia, que saben verdaderamente lo que es el trabajo de una asociación, una asociación cuando trabaja, sea la que sea, cuando trabaja, y trabaja, ojo, de forma totalmente altruista, buscándose, bueno, nosotros somos de forma altruista, no tenemos nada que ver, a pesar de que estamos dados de artes en el excelentísimo Ayuntamiento de Medina del Campo, pues somos autónomos en ese plan, y trabajamos con total independencia nuestra, no tiene que ver para nada el excelentísimo Ayuntamiento de Medina del Campo con nosotros en la ejecución de estas cosas. Otra cosa está que nosotros hagamos tertulias o conferencias, o llámese como se quiera llamar, otro tipo de eventos, e invitemos a parte del Ayuntamiento, bien de los grupos políticos, yo digo el Ayuntamiento, bueno, será el grupo de gobierno el que organice, digo yo, no lo sé, es que tampoco, como tampoco yo no pertenezco ni a la asociación de festejos, ni me interesa para nada pertenecer, porque habrá gente con la suficiente competencia y sabiduría para llevar todas estas cosas a efecto. Lo que sí digo, que no se intente equivocar y sobre todo respetar el trabajo de una asociación, llámese como se llame, sea quien sea. Estoy hablando del Plan Taurino, ¿cuántas hay en Medina? ¿Tres, cuatro, cinco? Pues la verdad es que verdaderamente no lo sé, conozco algunas, no lo sé. Hay que respetar lo que hace cada asociación, sobre todo trabajando con honradez. Y desde ese respeto, quiero que se respete la cuna del corte, que es el memorial José María de la Fuente Pinturas, y que no se trate de equivocar a nadie. Lo digo por favor, si hay que decirlo de otras maneras, pues también se pueden decir de otra clase de maneras. Creo que los medios de comunicación a nivel internacional saben de esto de cuándo data, el excelentísimo ayuntamiento de Medina del Campo sabe de cuándo data, la afición de Medina del Campo y de todos los sitios del mundo taurino, sabe de cuándo data, sabe quién lo ha metido ahí, sabe cómo ha sido y sabe de la forma que nosotros estamos trabajando en ello, sin meternos con nadie, haciendo las cosas como buenamente podemos, pidiendo la colaboración de la parte de la hostelería hasta donde llegamos. No queremos nada más. Es decir, esto lo hacemos así y además estamos abiertos y a disposición de todos. Cuando hemos tenido exposiciones, pues ha sido con locales cedidos por los dueños, cedidos por los dueños, pero abiertos para todo el público. Ahí no se ha prohibido la entrada a nadie, todo lo contrario. Ahí han ido a hacer fotografías de todo lo que estaba, hasta de cosas y fotografías prácticamente regaladas a la asociación por parte de particulares que eran totalmente originales. Lo hemos dejado fotografiar, porque ¿para qué es eso? Pues para que se vea, para que se sepa y sobre todo para que la juventud, a los que les gusta y a los que no les gusta, que sepa cómo se ha desarrollado esto en Medina y que cómo son las capeas, cómo son los encierros y cómo son los cortes de novillos y quién ha estado trabajando y quién no ha estado trabajando. Es decir, esto, Carlos, que siempre habéis sido generosos, generosos en ese sentido. Nunca habéis querido monopolizar ni quedaros con las cosas, sino que habéis querido compartir con todo el mundo para que se divulgue el tema taurino. Y sobre todo Medina del Campo, el nombre de Medina del Campo y el respeto a todos los toreros a cuerpo limpio, sean de donde sean. Ahí hay un monumento en Medina del Campo que, bueno, entonces me parece que era Francisco Grande el alcalde de Medina cuando esto se logró. También ya lo teníamos apalabrado prácticamente con el anterior alcalde, José Manuel de la Fuente, que dijo que sí, luego, bueno, hubo problemas políticos y fue Francisco Grande del Partido Socialista el que esto se llevó a efecto. Pero ¿por qué se llevó a efecto? Por el trabajo de la Asociación Tablino de Cultura de los Cortes. Ahí están esos alcaldes que hablo, ahí está, bueno, que esto es una historia y lo que está escrito se puede leer y se puede comparar y las personas, con unas te puedes haber llevado mejor, con otras no te puedes haber llevado tan bien como con unos, pero bueno, ahí está, para todo sabido. Pero siempre hemos defendido al cortador, al cortador, al torero a cuerpo limpio, a la afición que pagaba su entrada correspondiente y sobre todo el nombre de Medina del Campo. Eso, vamos, nadie nos lo puede negar. Más galardones que se van a entregar en una gala, Jesús Descalto de Medina, Marciano Rodríguez de Carpio, Víctor Holgado de Bet de Marván y Rubén García también dos riños, van a ser homenajeados. Sí, también tenemos más entre ellos, aquí en la Ángel García de Medina del Campo, Román Arribas de Medina del Campo, Carlos Rodríguez de Arroyo de Cuellar y Roberto Pérez de Simónca. Todos son maestros del toreo a cuerpo limpio. Todas estas personas son verdaderamente los que han engrandecido el memorial José María de la Fuente Pintura, porque todos han participado prácticamente en este memorial. Quien participa en el memorial José María de la Fuente Pintura, pues ya dimos un diploma correspondiente en la Plaza de Toros de Medina del Campo, además que tuvimos, yo creo que, la satisfacción de llamar a la actual alcaldesa de Medina para que repartiera estos diplomas, a pesar de que reconoció en esa entrega de que no era aficionada al mundo taurino, pues bueno, tuvo la gentileza de acompañarnos en el ruedo de la Plaza de Toros y dar estos diplomas, regalar estos diplomas a todos los cortadores que habían participado en el memorial de todos los sitios de la geografía española. Hubo algunos que se les tuvo que mandar por correo porque, claro, eran muy lejanos y no podían venir. Valencianos, por ejemplo. Valencianos, madrileños, vinieron también torreros de Correa, bueno, de Valencia, es que hay que darse cuenta lo de Valencia, lo de Valencia fue un boom, lo de Valencia fue un boom. En Valencia que tienen una tradición muy peculiar en los toros en la calle, aquí siguen viniendo a Medina del Campo, siguen viniendo a este pueblo, pues si no es en San Antolín, pues es en Navidades, pero aquí siguen viniendo muchos de estos cortadores. Si no, habrá que preguntar, sobre todo a Juanma, que yo sé que tiene muy buena relación con los torreros de cuerpo limpio, la mayoría de ellos de Valencia, preguntarle que tal y como hablan de Medina del Campo. O sea, que les dejó pozo lo que dice la gente. Totalmente. Y luego también se va a entregar otro galardón a mi persona, Javier Serrano. Y por último, algo que me ha sorprendido, Carlos, en el apartado del mundo flamenco, en esta ocasión a una mujer llamada María del Carmen Mateo, que a lo mejor por ese nombre sí la van a conocer, ¿no? Pero menos. Pero si yo digo que es La Carrasca, sin duda alguna, todo el mundo sabemos de quién hablamos, ¿verdad? Todo el mundo, todo el mundo, porque una mujer generosa, una artista de los pies a la cabeza, yo la he escuchado cantar hace muchísimos años, me hace cuenta que este personaje, este personaje, esta gran señora, pues cantaba en bodas, en comuniones, en, no sé, en tertulias, y con una voz, una voz tan grande que a mí me recordaba mucho pues a La Paquera de Jerez. La verdad es que era de esas veces que casi no había televisiones o empezaba a ver televisiones, pero cuando querías escuchar flamenco tenías que poner X emisoras en la radio, que tenías la radio en la cocina y entonces en la cocina según estabas comiendo o cenando, bueno, o haciendo la vida porque antes prácticamente todos no tenían comedores ni cuartos de estar como se, gracias a Dios, se tienen ahora. Bueno, pues en la cocina ponías la radio y escuchabas a La Paquera. A mí, la carrasca siempre, siempre, siempre me ha llegado como que era La Paquera de Jerez, por todas sus formas. Esa garra, ese coraje y esa raza pues es muy difícil, es muy difícil tener y tú fíjate cómo son las cosas. Yo lo había comentado con mis hijas, siempre lo hemos comentado, bueno, pues por la rama del cante flamenco, por la rama de la guitarra y decía, fíjate, fíjate, fíjate. Entonces, dijimos, pero bueno, vamos a ver y no sé si la aparecerá, si no la aparecerá, bueno, pues yo me puse en contacto porque hay que recordar que tiene un hijo, un pedazo de cantador como la copa de un pino, para mí, ahora mismo y actualmente, no de Medina, pues prácticamente de España porque se va por todos los sitios de la geografía flamenca a cantar Juan Carlos San, Juan Carlos San, que de todos le conocemos, fíjate qué pedazo de cantador. Bueno, pues me puse en contacto con él, le puse lo que nosotros, que era un honor para nosotros, poder hacer un homenaje a su madre, que si nos daba algún sentimiento y tal, dice, bueno, yo se lo consulto y prácticamente se puso otra vez él en contacto conmigo y bueno, me llenó de emoción el decir que sí, que sí, que no había ningún tipo de problema para poder hacerle este homenaje. Creo que es más que reconocido y estos homenajes son los que quedan posos, como tú decías antes. Esto es una cosa más que bien. Yo cuando se lo dije a Mariano García, al poeta de la palabra, el poeta medinense, presidente de honor de esta asociación, y a Manuel Barrocal, vicepresidente de honor, pues les dije, digo, oye, vamos a hacer, bueno, pues encantador y yo creo que la cosa va a salir más que bien y con todos los merecimientos del mundo para esta gran señora. Pues ahora hay que esperar más o menos un mes, mes y medio para que se entreguen estos premios y sobre todo, bueno, vamos a conocer al ganador del memorial, José María de la Fuente Pinturas, que es, como antes os comentaba, un cortador, un torero de Guarrate que va a estar por segundo año aquí en Medina del Campo, no consecutivo, porque fue en el 2016, creo que. Sí, hace dos años. Dos años, aquí en Medina, o sea que vemos que ya tiene esa fuerza de torero, una vez puede conseguir porque puede ser casualidad, un año te sale bien un corte y puedes quedar ganador, pero ya dos veces, Carlos, deja de ser casualidad para ser una realidad. Muy difícil, muy difícil, y aquí hay toreros que verdaderamente en el memorial pues ahí tienes a Manolo, ahí tienes al Parri, ahí tienes a Víctor Holgado, bueno, sería un montón lo que yo te diría fuera parte del orden de Medina, pero para repetir, que es a lo que tú te refieres, para repetir, es muy difícil repetir en el memorial, muy difícil porque la calidad de los toreros que han venido a este memorial, yo creo que juntos no pueden ir a ningún otro, date cuenta que aquí venían 40, eran 40 los toreros que se ponían delante, a cuál mejor, ahí sí que ese jurado tenía que partirse la cabeza para decir, este es el triunfador y este es el triunfador, a mí cuando estábamos recogiendo las notas del jurado que estaba por el callejón y cuando estábamos analizando delante de los medios de comunicación los resultados del veredicto del jurado, se te ponían los vellos de punta porque verdaderamente es complicado pero las cosas cuando se hacen bien con honradez, con elegancia y con arte, pues yo creo que siempre tienen que salir y aquí los toreros con más arte que ha habido y hay en el mundo taurino a cuerpo limpio pasan por este memorial actualmente pasan por las capeas de Medina del Campo pues Carlos ahí estaremos en esa entrega y hablaremos con los ganadores y con los toreros los que estén que van a recibir su premio como los que van a acudir que también son toreros que este año bueno, pues no han tenido la suerte de ganar no van a ganar siempre no, exactamente algunos tienen que como decía uno que conozco ellos dice, hombre no vamos a vivir todos en el centro del pueblo algunos tienen que vivir en las afueras sí, sí, sí hombre aquí hay que darse cuenta que esto es como el fútbol no todos son el Barcelona el Madrid el Aleti o el Valencia hay otros que somos de otros equipos que también tenemos derecho pero bueno a todos llega verdaderamente cuando por suerte también es una suerte dentro de que tú estés capacitado o tengas más capacidad pasa como todas las facetas de la vida oye todos estamos disponibles y esto no es un juego como el fútbol no es un juego aquí son por individuales y tú vas y entras y muchas veces la capacidad es la cabeza o el corazón no te funciona como tú quieres y las cosas no te salen como quisieras o como has pensado ahí hay un tío delante con dos pitones que se te dice hasta luego y sobre todo ahora mismo las capeas que aquí vienen a cambio de nada a cambio de la satisfacción de que sean premiados aquí o quien les premie pero el reconocimiento tiene que ser por parte de todos los aficionados carlos muchas gracias a ti javier muchas gracias gracias